este es el vídeo número 171 del curso de proyectos de software estamos tratando de resolver un problema relacionado con la inserción de registros al momento de crear las tablas en el momento en que los modelos se crean y se definen las tablas en la base de datos finalizado ese proceso es donde se deben insertar los registros voy a actualizar estas dos pestañas la de Gemini y la de chat GPT ok vale haré lo siguiente le voy a indicar que tengo la tabla vehículo tipo definida de esta manera el modelo para crear la tabla tengo este modelo ahí pego ese modelo y le digo cómo insertar registros una vez se define esa tabla en la base de datos básicamente lo que necesito preguntar ok esta pregunta también se la hacemos a chat GPT que responde Gemini ok una forma práctica es hacer hacer uso del método a pero necesito que eso ocurra al momento de crear el de en el momento en que se crea el modelo entonces necesito que esos registros se inserten una vez se crea el modelo no se debe repetir las instrucciones después de la definición vaya cerré la pestaña de chat GPT ok esos modelos se crean dentro de una aplicación flash entonces entonces este debes entonces el proceso de inserción de registros iniciales debe ocurrir solo una vez esperemos a ver que nos responde nos sigue indicando a ver event este ven viene desde aquí desde el alquim y punto evento intentemos este mecanismo y desde ahí meses necesitamos el beige el beige que es el que no tenemos porque aquí se especifica beige punto meta data a ver a ver a ver a ver si como obtengo 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 el beige después de instanciar instanciar un objeto se que el alquim por medio de la siguiente instrucción entonces aquí le pegamos la instrucción esto está en el código vayamos hasta ahí acá la instanciación ocurre acá voy a pasarle inclusive esto lo voy a quitar inicializar inicializar datos registros before first request aquí pregunta si hay registros y si hay registros hace la inserción esto también puede ser válido si no hay datos en las tablas entonces los agrega pero puede pasar que se eliminen y los agrega nuevamente Y quizás no sea un comportamiento deseado Ok, veamos a ver qué respondió La definición del modelo Y dónde se realiza la inserción de los registros Dónde puedo insertar los registros Son estos Creo que deben estar aquí en el portapapeles Son sentencias insert into Le voy a hacer la pregunta anterior a ChatGPT Ahí va A ver, vayamos hasta la parte de abajo Así que el Alchemy Aquí nuevamente volvemos al tema de las inserciones Divization at all Execute Regresemos aquí Base.model Y si quiero insertar estos registros Estamos buscando la solución como tal Insert into Ahí vamos de nuevo Tienes que recordar que esa inserción se debe realizar Apenas se crean las tablas en la base de datos Insertar tipos vehículos Bueno, ahí vienen las inserciones como tal Verificar si la tabla ya tiene datos Curie first Esto también parece ser una forma válida Insertar tipos vehículos Explicación del código Create all Esta función la llamamos cuando La llamamos al momento en que se invoca create all Será la forma más práctica A ver Preguntemos acá ¿Cómo inicializar una tabla en SQL Alchemy con registros iniciales? METHODO 1 METHODO 1 USING THE AFTER CREATE EVENT HANDLER La que habíamos visto antes Utilizando VVSETION.AD Comit changes Key points Ensure data is inserted only once When the table is Esto quedó incompleto Define the event listener Define the event listener Ok, este event ¿De dónde viene? Viene desde SQL Alchemy Intentemos esta forma Entonces aquí en models Importamos event Que es un elemento de SQL Alchemy Y Hacemos esto Event listing table after create Lo colocamos acá al final Puede ser Aquí Y se invoca la función Insert initial values Insert initial values Insert initial values Entonces ¿Por qué no está funcionando copilot? Hay un problema Token missing No access to compile You are currently Vaya Quizás sea necesario reiniciar ¿Qué pasó aquí? Ah, da error ¿Por qué? Acá necesitaríamos decirle A ver Esto mismo Lo pegamos aquí Necesitamos importar DateTime Import DateTime From DateTime Import DateTime Ok Esto lo voy a quitar de aquí Perfecto Son varios tipos de vehículos Son Dos, cuatro, seis, ocho Acá están Vehículo tipo ID 3 Camioneta Y esto lo podemos tomar de esta manera Básicamente lo mismo Ok Y ahí podríamos insertar el resto de registros En el siguiente video le pediremos que Que cargue el resto De datos Vale Entonces Dejaremos hasta aquí Efectuaré un commit Uso de event para detectar Cuando se deben insertar registros En las tablas recién creadas Ok Esos cambios Los subimos al repositorio remoto En github.com Dejamos a ver el resto de registros Dejamos a ver el resto de registros Gracias a ver el resto de registros